Hola mi gente, esto es Cocina con Floro y Aventuras, estoy en el caserío Las Pircas a 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿es correcto? Sí, ¿no? 3.500 metros sobre el nivel del mar, aquí estoy pues con toda la gente, la comunidad, todos son mis sobrinos acá. En primer lugar voy a agradecerle a Dios por haberme permitido llegar acá con salud, estoy muy bien, a veces me choca la altura, pero ahorita estoy como cañón, así que ustedes observen este panorama, voy a hacer un pequeño recorrido así lentamente, miren la gente que está acá, ¿qué cosa va a hacer esta gente? Ellos son los residentes aquí del caserío Las Pircas, donde van a hacer una faena, obviamente van a ordenar acá el bosque, lo que ustedes están observando, miren, los pinos están excelentes, acá hay gente que viene acá de turista y a veces hacen desorden, entonces vamos a colaborar por ese lado, para nosotros poder enviar más turistas acá a nuestra región, yo soy de acá, nacido acá, he crecido acá, estudié acá dos años, así que por eso que me siento sumamente orgulloso y feliz, acá le voy a presentar el presidente, ¿no? Presidente de... ¿Usted? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Mario Romero García. ¿Usted qué cargo desempeña acá? Presidente del turismo. Presidente del turismo, ahí está, por acá está Don Tomás, agente municipal, ahí el hombre es el que recauda todo lo que hay que acá para dar, y acá el señor, su nombre, por favor. Mequiades Guamán. Presidente del comité de conservación, conservacionista, ¿no es cierto? Y por acá toda la gente, a ver, ¿alguna persona más que esté algún cargo acá? A ver, señora, por favor, ¿su nombre? Rosa López. Acá, hay que arrodillarse acá para poder grabarle. Rosa López. Rosa López, muy bien. ¿Usted? Yo soy Magdalena Flores. Magdalena Flores, usted lleva mi apellido también. Acá está toda la gente para ver, saludos, saludos, gente. Yo le voy a pedir un favorcito, así, pero con toda la fuerza, ¿ya? Ya, vamos a hacer, en primer lugar, así, con toda su fuerza. En primer lugar, vamos a pedirle a Dios de esta manera. Vamos a rezar el Padre Nuestro. ¿Quién es católico acá? Todos, ¿no? Ya, a ver, señores, alguien que dirija el rezo. Alguien que dirija el rezo, por favor. Mira, acá somos sumamente católicos nosotros. Somos, este, siempre agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de llegar hasta acá. A ver, ¿quién es el que dirige el rezo acá? Bueno, señores visitantes, gracias a Dios por darnos la vida y la salud de estar acá con el amigo Flores, Lorenzo Flores. Vamos a estar a una oración pidiéndole a Dios, porque nos da todo lo que nosotros necesitamos en este mundo. Vamos a rezar la oración que Él nos recompare nuestro. ¿Qué estás, Señor Cielo Santo? Santificado, que da tu nombre, venga a nosotros, tu reino, haga el Señor, su voluntad, hacia la tierra. En el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, en honor de nuestros hijos. Así como todos nosotros, coronados, a los que nos ofenden, y no nos dejes caer la tentación. Maldir a nuestro Señor de todo mal, amén. Gracias, Señor. Muy bien, gente. Gracias, Señor, nuevamente por darnos la oportunidad de compartir momentos de suma alegría y orgullo de estar aquí en mi tierra donde yo nací. Esto es Cocina con Floro y Aventuras. Ahora vamos a hacer una barrita para Cocina con Floro, a la voz de tres. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, ¿ustedes saben? Ya, tres surres por Cocina con Floro. ¡Jijip! 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 ¡Chévere! Gracias, gente, gracias. Ahí estamos nosotros. Miren, esto es turismo. Esto es, miren cómo he logrado convocar a toda esta gente. Entonces, ustedes van a decir, ¡Viva el Tío Floro! A ver, todos a una sola voz. ¡Viva el Tío Floro! ¡Viva! Ahí está, ¿ya ven? Ya está, gracias, gracias, gente. Ahora sí. ¡Viva el turismo! ¡Que vivan las pircas! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Que vivan las pircas! ¡Viva! ¡Que viva la meseta andina! ¡Viva! ¡A que más! ¡Que viva el bosque de pino, pues! ¡Ojo! ¡Que viva el turismo! Vengan turistas, pero por favor, lleven su basura, ¿ya? Nada más. Eso es lo que les pedimos. ¡Listo, listo, gente! ¡Me despido! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Adiós, adiós! Ahí está. Muy bien, gente. Esa es la voz.